Buenos días Bogotá estamos aquí nuevamente en la ciudad de las gárgolas calle 13 carrera séptima cosas hechas ya no se pueden borrar tienen que pasar por algún motivo el aliento del molesto acto con la fuerza fondo blanco canción del sur por loñeros del asco vida de un ganguero es otra vuelta muy distinta al que acostumbraron a tenerlo todo de pequeño entonces por nada del mundo compare ni venda la historia mi seño esto es yo sin mí por mí me tocó quitarme de encima un poco de chef sacudirme del totas y ponerme de pie vale chimbas y hubo pérdidas que dan en el ayer somos ganadores hágalo con fe me tocó quitarme de encima un poco de chef sacudirme del totas y ponerme de pie vale chimbas y hubo pérdidas que dan en el ayer somos ganadores nunca doy marcha atrás y lamento amores que ya no están sé que muchos se pican cuando me ven sonreír yo he llevado cargas que de verdad pesan pero me liberé y aprendí a volar de sangre mil lagrimas de miles de caminos orgullosos de triunfar de las pistas salí pero hasta sigo acá por mi madre envidiosos que yo lo bendiga no están en mi página ayer fuiste lo primero para mí hoy ya te olvidé y no fue por causa del bui creo que abrí los ojos y ahora pienso en mí 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 yo sin mí ahora no puedo y sé que estás muy bien mami yo sigo persiguiendo el sueño que me pone to happy yo sin mí ahora no puedo y sé que estás muy bien mami yo sigo persiguiendo el sueño ya me quite ya me quite de lo malo mucho aprendí de amores que me amarraron me desprendí la muerte no me afecta en la mente desde que mi man no está aquí con más moral voy por el oro vamos por el botín la home está en la casa aroma gloria sobre mí no sé por qué les afecta tanto al verme reír apenas ven que voy derecha y se acercan a mí pero necesito sólo un momento conmigo que yo sin ti si puedo mami pero sin mí no que yo sin mí no puedo más no puedo más que yo sin mí no puedo más no puedo más ya acabó nuestro amor partimos la comida después de tanta lucha sé que falta me harás ya acabó nuestro amor partimos la cobija después de tanta lucha sé que falta me harás pero por siempre te quiero te quiero te quiero pero por siempre te quiero Hágalo con fe Nunca doy marcha atrás Ni lamento amores que ya no están Sé que muchos se pican cuando me ven sonreír Yo he llevado cargas que de verdad pesan Pero me liberé y aprendí a volar De sangre milagrima De miles de caminos orgullosos de triunfar De las pistas salí pero hasta sigo acá Güellas, Chaín, DJ Santa Cruz, San Negra Esto fue Yo Sin Mí Acá es de la calle 13 con carrera séptima La ciudad de las gárgolas